Hola chicos y chicas, espero que se encuentren bien. Seguimos viendo el tema de razones trigonométricas y el día de hoy vamos a ver unas razones que son inversos multiplicativos de estas tres que ya conocemos. Tenemos el seno, el coseno y tangente y cada una de ellas tiene un inverso multiplicativo otras razones. La del seno sería la cosecante, la del coseno es la secante y la de la tangente es cotangente. Pero veamos qué es eso del inverso multiplicativo. Bueno, el inverso multiplicativo de un número es aquel que al multiplicarlo por dicho número da como resultado 1. Entonces veamos un ejemplo. Yo tengo el 2. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de 2? O sea, ¿qué número al multiplicarlo por 2 va a dar igual 1? ¿Qué número tendría que ir aquí? Bien, recordemos que todo número se puede expresar como una fracción y si no tiene denominador se le coloca simplemente un 1 abajo. El inverso multiplicativo es multiplicarlo por 2 a la menos 1 que es simplemente voltear el numerador, colocarlo abajo en el denominador y el denominador colocarlo arriba en el numerador. Al multiplicar 2 por 1, 2. 1 por 1, 1 por 2, 2. 2 dividido entre 2 da 1. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo 3 cuartos y me dicen ¿cuál es el inverso multiplicativo de 3 cuartos? Pues 4 tercios. Fíjense, 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. 12 dividido entre 12 da 1. Entonces, lo que se hace es voltear esto. Veamos ahora con las razones trigonométricas. Entonces veamos ¿cuál es el inverso multiplicativo del seno? El inverso multiplicativo del seno de teta es 1 sobre seno de teta. Y, si le saco aquí el inverso multiplicativo, también a su igualdad se la tengo que sacar. El inverso multiplicativo del seno de teta es hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Si invertí aquí, también invierto en el segundo miembro de la igualdad. Fíjense, esto que llamamos 1 sobre seno de teta no es más que el cosecante de teta. Cosecante de teta es 1 sobre el seno de teta. Y esto es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a borrar acá y escribimos más bien cosecante de teta. Y aquí la tenemos. Cosecante de teta es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Fíjense que es el inverso multiplicativo de la función seno. ¿Sí? O de la razón trigonométrica seno de teta. Entonces, seno de teta es cateto opuesto del ángulo dividido entre la hipotenusa. Mientras que la cosecante de teta es la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Vamos a hacer lo propio con las demás razones trigonométricas. Con el coseno y con el tangente. Entonces, veamos. El inverso multiplicativo de coseno es 1 sobre coseno de teta. Y esto es igual, invertimos aquí, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y tienen que saber que la secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Por lo tanto, borramos esto y lo sustituimos por la razón trigonométrica de secante de teta. Y aquí tenemos entonces secante de teta igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo contrario, o lo inverso de coseno de teta. Cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí, en el secante de teta, es hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Hagamos ahora con el tangente. La inversa de la tangente es la cotangente de teta es igual al inverso multiplicativo de tangente cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, entonces, estas son las seis razones trigonométricas que vamos a estar usando. La razón del seno, coseno, tangente, y cosecante, secante, y cotangente. Listo. Ahora veamos este triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí me faltó colocarle su cuadrito, el ángulo recto. Tenemos un triángulo rectángulo, donde vemos que la hipotenusa, ese lado más largo, mide 2. Los catetos miden 1 y raíz de 3. Entonces, vamos a identificar cada uno de los lados. Esta es la hipotenusa. Hipotenusa es igual a 2. Este es el cateto opuesto, porque fíjense, aquí está el ángulo, el ángulo teta. Del otro lado, del frente, está el lado que es el cateto opuesto. Y de este lado tenemos el cateto adyacente. Hemos identificado entonces los lados del triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar, saber cuál es el valor del seno del ángulo teta, el coseno del ángulo teta, el tangente del ángulo teta, cosecante, secante, y cotangente del ángulo teta. Bueno, sencillo, lo que hacemos es simplemente sustituir los valores correspondientes a cada uno de los lados, donde diga cateto opuesto, colocamos 1, hipotenusa, 2. Cateto opuesto dentro de la hipotenusa. Entonces, borramos aquí y colocamos cateto opuesto, es 1, sobre hipotenusa, vale, 2. Entonces, para este triángulo rectángulo, el seno del ángulo teta es 1 medio. Y fíjense que aquí no estamos dando el valor del ángulo teta, sino el valor del seno de teta. En el próximo video voy a estar explicando cómo hallar el valor del ángulo. Por ahora, solamente queremos hallar la razón trigonométrica de cada una de estas funciones, para este triángulo rectángulo. Veamos. Coseno de teta, cateto adyacente, raíz de 3, entre hipotenusa. Entonces, el coseno de este ángulo es cateto adyacente, raíz de 3, sobre la hipotenusa, que vale 2. Bien, les invito a que le pongan pausa en este momento y lo desarrollen ustedes. Entonces, lo termino de resolver en 3, 2, 1. Tenemos cateto opuesto, entre cateto adyacente es 1 sobre raíz de 3. Aquí podemos aplicar métodos de racionalización. En el próximo video podría estarles explicando esto, cómo racionalizar. Y nos da, al multiplicar con raíz de 3 en ambos lados, tanto numerador como denominador. Y esto da como resultado, igual, raíz de 3 sobre 3. Entonces, el tangente de teta, para este triángulo rectángulo, es raíz de 3 sobre 3. Veamos ahorita las funciones cosecante, secante y cotangente. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Veamos. Hipotenusa es 2 sobre cateto opuesto es 1. Quiere decir que el cosecante de teta es igual, 2 dividido entre 1 da 2. Vamos a ver la secante. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y tenemos hipotenusa es 2, el inverso de esto, entre cateto adyacente, que es raíz de 3. Como tenemos raíz cuadrada en el denominador, podemos racionalizar. Así lo pueden dejar también. Eso depende de lo que el profesor les esté pidiendo. Pero si piden racionalizar, pues, simplemente multiplicamos raíz de 3, tanto en numerador como denominador. Y esto da 2 por raíz de 3, da 2 raíz de 3. Y acá abajo, raíz de 3 por raíz de 3, sería raíz de 3 al cuadrado. Veamos, raíz de 3 al cuadrado. Este cuadrado se va con esta raíz y queda 3. Bien. Vamos a ver al cotangente. El cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente es raíz de 3. Y cateto opuesto es 1. Entonces, tenemos raíz de 3 dividido entre 1. Fíjense que es la misma que teníamos aquí, pero invertida. 1 dividido raíz de 3. Por eso no dio 3 dividido entre raíz de 3, porque aquí racionalizamos. Pero, entonces, al dividir raíz de 3 entre 1, da como resultado raíz de 3. Entonces, la cotangente de teta para este triángulo rectángulo es raíz de 3. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Deje su like. No olvide compartir con sus compañeros. Si a usted le sirvió, a ellos también les va a servir. Espero que tengan éxito, que hayan aprendido bastante, que les haya sido útil este video. Y nada, sigan aprendiendo. Eso es lo único que nadie le quita. Hasta luego. ¡Gracias!